Esta es la vida, haremos un momento, las horas y los días, y hablemos del amor, nunca es más. Háblemos de mi amor, de tu amor, de la primera vez que nos miramos. Háblemos de mi amor, acércame tus manos, vivimos en la sombra, abrimos del amor, nunca es más. Háblemos de mi amor, que nos importa, que nos importa, aquella gente que pide a la tierra y no ve más que pie. Háblemos de mi amor, que nos importa, que nos importa, que toda esa gente que pide a la tierra y no ve más que pie. Háblemos de mi amor, que nos importa, que nos importa, que nos importa.